Bienvenidos a Janss al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot Hoy me veo la obligación de realizar este vídeo para todos aquellos que han empezado a jugar a Dragon Ball Z Kakarot Así que, eh... darle un like a este vídeo porque creo que os va a gustar Muchos de vosotros ya sabréis lo que voy a decir y otros no Pero este vídeo va dirigido a toda la gente que aún le cuesta adaptarse un poquito al Dragon Ball Z Kakarot Y que le cuesta adaptarse, pues bueno, pues al juego, que es un juegazo Pero que, si venimos de un Xenoverse o venimos de un Fighter Z, de repente cambiar a un RPG Pues la verdad es que te puede resultar un poquito complicado, ¿vale? En este vídeo vais a aprender la importancia de las misiones secundarias Os voy a hablar un poquito también sobre cómo funciona el juego y cómo hacer un seguimiento de las misiones y todo Y si queréis aprender más, os recomiendo que me sigáis en el canal de Twitch que tenéis en la descripción Donde hacemos directo del Kakarot versión PC todas las noches y estamos de charla Y en Instagram para saber todas las noticias y para que, bueno, tengáis cubierto pues todo ese abanico de noticias Que creo que os puede interesar y os puede gustar Además que estamos haciendo un reto este año, nos me gustaría llegar a la cuenta oficial de Instagram A 10.000 seguidores y en Twitch también y poco a poco lo vamos consiguiendo Bien, mientras os explico voy a ir completando misiones, voy a ir cogiendo orbes y voy a ir subiendo de nivel Lo que os quiero comentar es acerca del seguimiento de Dragon Ball Z Kakarot Lo primero que os voy a hablar, de lo primero que os voy a hablar en este vídeo Es sobre la importancia de las misiones secundarias Mark, ¿qué pasa con las misiones secundarias? ¿Es obligatorio hacerlo? Bien, pues no es obligatorio, pero si quieres tener en el juego un avance bueno Y no quedarte atrás en cuanto a nivel y en cuanto a historia y lore del juego Y si quieres completar desafíos y trofeos Yo os recomiendo que hagáis todas las misiones secundarias Mark, ¿las misiones secundarias que no haga se pierden? ¿Las pierdo? Sí y no Cada misión secundaria está organizada para que aparezca en un arco diferente de historia Es decir, me explico La misión secundaria que aparece en la saga Saiyan No va a aparecer en la saga de Freezer Cada misión tiene su momento Y tenemos un límite para averiguar o para completar esa misión Más adelante en este vídeo os voy a enseñar donde se mira ese límite Donde podéis encontrar ese límite de la misión Y donde lo tenéis, el límite que caduca o no caduca Hacer un seguimiento, ¿vale? En este juego aparte de historia y misiones secundarias La gente que habla y que dice que es muy vacío Para nada, porque tenéis otros objetivos secundarios Como por ejemplo, rellenar, que es muy bonito La enciclopedia Z, donde podemos encontrar un montón de cosas Desde historia, relaciones, personajes, mundo, bestiario para mirar todos los animales Vehículos, objetos, términos, cartas, que es lo que más me gusta El tema de las cartas, vídeos, que los vídeos también están muy bien De la historia, los podemos ir repasando Esto algún día haremos un vídeo especial de los mejores vídeos Los mejores vídeos de Dragon Ball Z Kakarot Donde podemos ver esta sección Y creo que a la gente le puede gustar Y música, ¿vale? Todas las canciones que van saliendo en el juego Y que vamos aprendiendo a medida que completamos la historia Esto es secundario Ya dijeron que las historias, las misiones secundarias En total, con el juego Podrías tener unas 100 horas de juego Más los DLCs que vengan en un futuro Obviamente, claro está Bien Seguimos con el tema de las misiones secundarias Porque es algo que creo que os debo de comentar Y debéis de cribar y aprender y entender bien Las misiones secundarias se pueden perder He dicho antes sí y no Si avanzas en la historia y no las completas Ya no vuelven a aparecer Esa es la mala noticia La buena Y que tiene otra noticia Que tampoco es tan buena Es que las misiones se van a volver a repetir Se van a poder repetir Vais a poder viajar a un arco diferente Con la máquina del tiempo de troops A volver a repetir misiones Que se habéis dejado Y la noticia regular de esto Es que la máquina del tiempo Ya se puso la actualización 1.0.31 Pero aún no está operativa ¿Vale? No está operativa Sí que es verdad que han actualizado a la versión 1.4 1.04 Pero no está La máquina del tiempo Actualmente disponible En un futuro sí Cada misión que os olvidéis Vais a poder volver atrás A realizar la misión secundaria Ahora el único método Es ir guardando Y borrar la partida Volver a empezar de nuevo Y la verdad es que es una auténtica Un auténtico engorro Un auténtico tocamiento De Pilates A que son de bonnes A que son de bonnes ¿Vale? Más cositas que tenéis que cribar Y tenéis que tener en cuenta Siempre en Dragon Ball Xenoverse 2 Esta pestaña La pestaña Comunidad Es muy importante ¿Vale? Es muy muy importante Una de las cosas más importantes del juego Cada pestaña Equivale a un personaje líder Es decir Yajiro Bai Tiene la comunidad de la aventura Goku La comunidad de los guerreros Z Comunidad de cocina La tiene Milko Chichi Kaito La de entrenamiento Popo Tiene la de La de la comunidad de los dioses Y la comunidad de adultos La tiene Muton Rossi Y me queda la de la tuerca Que es la de Bulma ¿Vale? O la del Android 21 Creo que era ¿Vale? Que está ahí Pero bueno Se puede completar ¿Qué es esto de la comunidad? Pues bueno Muy fácil En la comunidad Lo que podemos conseguir en la comunidad ¿Vale? Es Son beneficios Como veis Tenemos Una tarjeta Donde pone comunidad de entrenamiento Por ejemplo Me vengo a hablar de entrenamiento Porque es la más recomendable Cuando estás completando la historia Y subiendo de nivel Dentro de esta comunidad Podemos poner personajes Personajes Un ejemplo Un ejemplo Voy a poner Es que este ya estaba No sé Voy a poner un personaje Que me invente Que me invente Krilin Voy a hacerle combo Este creo que me lo sé Yamcha Y Tenshinhan ¿Veis que Yamcha y Tenshinhan Han hecho Han hecho efectividad Han hecho combo Pues bueno Cada vez Que esto sucede Cada vez que esto Pues bueno Pues pasa Y sucede Obtenéis unos beneficios Por cada personaje que pongáis Si los combináis Y hacéis Ponéis los beneficios Necesarios ¿Vale? Vais a ir consiguiendo Habilidades Donde veis que pone habilidades De la comunidad Hemos ganado Defensa de cuerpo a cuerpo Un 1% Esta la recomiendo mucho subir Porque al final Te dan un 100% De experiencia de batalla Y esto para subir de nivel Realmente Es increíble Como ya digo Esto Lo estoy haciendo Opcional Para que veáis Como funciona Luego de aquí A los personajes Le podéis Le podéis dar regalos Y hacer subir de nivel Y todo eso Pero de momento Os estoy enseñando Como funciona el tema De la comunidad Que creo que es bastante interesante Yo subiría la comunidad De entrenamiento Y la de guerreros Z Solo tenéis que Cribar los personajes Para cribarlo Y ver las bonificaciones Pulsamos el menú Y aquí te suelen salir En los detalles de la chapa También te suelen salir Las combinaciones Más o menos es pensar Por ejemplo Tenshinhan y Chaos Se llevaban bien Los pongo juntos Yamcha y Krilin Se llevaban bien Los pongo juntos A ver si salen bonificaciones ¿Sabes? Para que puedan subir De nivel los personajes Esto es una de las cosas Más importantes Después Aquí los emblemas También podéis ver Lo que he dicho Los seguimientos Me voy a Piccolo Por ejemplo Y aquí en Piccolo Tenéis los detalles Bonificaciones Pues Wani Piccolo Da bonificación Piccolo El supremo callo Y supongo que Nile También dará bonificación Todo esto da bonificación Y viene muy bien Para ponerlo En la pestaña de comunidad Eso por una parte Luego Otra de las cosas Más importantes Es la historia ¿Vale? Aquí en curso Nos saldrá Las historias Que estamos actualmente Haciendo Esto es una historia principal Marcada con una Exclamación en rojo Por tanto Vamos a seguir La historia principal Completadas Aquí nos salen Todas las misiones Completadas Misiones secundarias Completadas Que hemos hecho Nosotros las intentamos Hacer todas Y misiones principales Luego Estas son el manual De entrenamiento De la escuela tortuga Esto es muy importante Porque cada vez Que se vayan Realizando Estos entrenamientos Solo tenéis que ir A la Kame House A hablar Con el maestro Muten Rossi Y os darán Objetos O medallas O bonificaciones Os van a dar De todo ¿Vale? Cuando vayáis completando Por ejemplo Aumenta tu tiempo De juego en horas Como hemos finalizado Tres horas de juego Me ha dado una bonificación Aumenta el nivel de Goku Todo esto está completado ¿Vale? Son los completados Básicamente Esto está muy bien Esto está muy bien A mí Las tareas y todo eso Me gustan El tema de tareas Me gusta bastante Tenemos todo el progreso Lo tenemos todo aquí Poco a poco Ya veréis Que os van intentando Enseñar cosas Os van intentando Pues bueno Pues enseñar Misiones secundarias Y todo eso Y aquí podemos hacer Un seguimiento Un rastro De lo que De lo que vamos haciendo En Dragon Ball Z Cácaro Tenemos la historia Tenemos la comunidad Tenemos los personajes Para poder subirle de nivel Poder La paleta de habilidades Que es muy importante también Subir la paleta de habilidades Considero que es muy 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 importante El grupo Donde puedes poner personajes Actualmente No me deja poner personajes Y los objetos Finalmente los objetos Pues no dejan de ser objetos Se los vas equipando Y poquito más Pero quería hacer este vídeo Para que sepáis Que bueno Que es muy importante Realizar misiones secundarias En Dragon Ball Z Cácaro Que si se pierden No pasa nada Las podréis volver a hacer En el futuro Con la máquina del tiempo Y que obviamente Cribéis Y entendáis un poquito El funcionamiento Del sistema de comunidades Del sistema de De misiones Secundarias Del sistema de desafíos De hecho ahora vamos a ir A la Kame House A ver si tenemos algo completado Porque creo que Que tenemos algo completado Vamos a hablar con el maestro Roshi Y nos van a ir dando bonificaciones Y esto es lo más importante En realidad el juego Es simple Pero tienes que encontrarle El truquito Como veis en la actualización 1.4 Que hemos comentado Si que han Modificado los tiempos de carga Y si que es verdad Que es más agradable Mola más ver estos tiempos de carga Y no unos tiempos de carga Tan largos Y tan pesados Que te hacía Pereza incluso Entrar en el juego Bien Vamos a hablar con Muten Ross Y como siempre Si le dais un buen like Y queréis comprar el cacado para PC Utilizarme el link De afiliado De De Instangaming Lo tenéis en la descripción Y si me seguís Y subimos Nos subimos en el carro En el reto de los 10.000 Seguidores en Twitch Sería realmente brutal Teneros Teneros ahí Teneros juntos Sería realmente increíble En el canal de Twitch Lo tenéis en la descripción Y en el canal de Instagram También A ver si en esas dos redes Podemos llegar Este año A los 10.000 seguidores Yo creo Que sí Nada chicos Vamos a hablar con Muten Roy Si tenéis alguna duda Me lo podéis comentar ¿Veis? Hemos completado una misión Pues mira cositas ¿Veis? He completado un montón de cosas Me va dando tecesos sagrados Me va dando cura de bebidas Yo como esto No lo he hablado Con el maestro tortugos Es decir Los desafíos No los he ido completando Me los he acumulado Pues ahora claro Voy al maestro tortuga Y me ha completado Un montón de De misiones Y me aparecerán más En el registro de historia Muy importante también Hacer Esto ¿Vale? Hacer Las habilidades Subir el árbol de habilidades Y ir subiendo las habilidades Creo que es Bastante Bastante Entretenido ¿Vale? Y a medida que vais Computando cositas Se las enseñáis al maestro Roshi Sin ningún tipo de problema Porque yo creo Que no vais a tener Ningún tipo de problema Chicos Muchas gracias Por haberme escuchado Una vez más Muchas gracias Por haber estado aquí En el día de hoy Con Dragon Ball Z Kakarot Y la Importancia De Entender un poquito El juego Y como ya digo Pues bueno Ya he hecho un poquito De spam Mi canal de Twitch En Instagram Lo tenéis en la descripción Dale un like Si quieres más cositas curiosas De Dragon Ball Z Kakarot Y nos vemos En el siguiente vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima Sayan Chao Chao